Les voy a enseñar a realizar la máscara con la técnica del globo, materiales, un globo, papel de diario, tijera, cola vinílica, pinceleta, acrílicos o témpera, un frasco para sostener el globo y papel higiénico o servilleta. Primero vamos a inflar el globo del tamaño de la cabeza, recorto el diario en pedazos pequeños y apoyo el globo sobre el frasco, cubrimos toda la superficie del globo con cola vinílica y pegamos los trozos de diario alrededor de todo el globo. Lo dejamos secar 5 horas, una vez que está seco lo pinchamos y lo cortamos a la mitad y nos van a salir 2 máscaras. Y voy a realizar las perforaciones de ojos, nariz y boca. Ahora vamos a comenzar a decorarla y con el papel higiénico y la cola vinílica voy a hacer los relieves. Y el viernes en la clase de Zoom la vamos a pintar y a decorar.